va a tener básicamente un uso residencial, que hay allí un elemento pues de competencia digámoslo así, de fuerte entre los usos industriales y los usos residenciales. Entonces, básicamente el corredor y la proyección que hace el POT de Medellín, lo que pasó en Ciudad del Río, Cinesa, un industria tradicional, ya no existe y pasa a ser Ciudad del Río, básicamente un uso residencial, que va a pasar porque la prolongación de lo que puede ser el corredor industrial de la avenida Guayabal, pierde continuidad de la barica de licores para acá. Entonces, ahí vienen unas transformaciones que hacia futuro pueden tener un impacto, hasta donde la conexión de un plan de ordenamiento metropolitano tiene que guardar una relación. Y también con los vecinos del Frente, con los vecinos de acá atrás de La Estrella, porque hay otra amenaza, miren lo que está pasando, nosotros hacíamos el estudio para el municipio de La Estrella, con el tema de Sudamérica. La proyección de Sudamérica es que la prolongación del uso residencial de Sudamérica se va a extender hasta partes altas, medias, quizás hasta partes altas de la ladera, destruyendo una gran potencialidad de un desarrollo allí turístico, ecoturístico, de turismo de naturaleza, toda la cadena del turismo de naturaleza. Lo que evidencia acá también, y quiero dejar la reflexión, es que hay otras oportunidades también al interior de los corredores principales de lo que hoy es el territorio, no solamente en este uso, que nos lo muestra más claramente, el corredor multimodal del río, que es donde está localizada la industria hoy, sino que hay otras oportunidades en este territorio, con unas corredores, que aquí evidenció básicamente tres, pero si nos vamos además adentro, sobre estas calles, hoy cada corredor de nuestros barrios, de nuestros principales circuitos de residencia son corredores multiservicios. Por cualquier calle que vayamos en este municipio vamos a encontrar multiservicios en cuestiones o trayectos de tres, cuatro cuadras. Entonces, una oportunidad y un reto es cómo hacemos, por ejemplo, una central, que ya no sabemos si es de abasto, si es centro comercial o qué es, cómo conecta y permite jalonar desarrollos de vecindad y de especialización en otros corredores. Cómo una central mayorista, estando a escasas cuadras, permite una vitalidad a la niña Santa María que la ha perdido. Cómo una central mayorista recobra una vitalidad de un centro de la moda que la ha perdido. Por muchas condiciones, no solamente porque no haya compradores, sino también porque hay asuntos de mentalidad, asuntos de gobernanza, de construcción de gobernanza entre lo público y lo privado y lo social. Cómo le volvemos a recuperar las vitalidades que tradicionalmente tuvieron estos dos corredores. Pero entonces aquí nos dicen qué gestión hay que hacer con este señor, qué gestión hay que hacer con este señor, para que este señor sea un elemento tractor de potencialidades, no solamente de estos corredores, sino sobre la carrera 50, porque si vamos por la 50, la 50 quizás ha desplazado la niña Santa María. O cómo desde las definiciones de un plan de ordenamiento territorial, fortalecemos y le damos más vitalidad a una niña Santa María. Donde un correo, donde un separador vial desconectó las relaciones de vecindad entre comercios. Es que quizás el asunto de la explicación de la vitalidad de la niña pudo estar también en una decisión sobre una actuación humanística. Entonces, lo que yo quería significar acá es que hay unas grandes oportunidades, y no solamente la que tiene la central, la central articulada A, pero también los corredores y también en estas partes altas que están ocurriendo unas grandes transformaciones en oportunidades, porque eso básicamente son opciones de oportunidad laboral que la gente se busca cuando habilita el primer piso de la casa. José decía ahorita, pues ese indicador ha bajado, pero uno ve que cada vez es más creciente los usos de comercio, de servicios, de bares, de restaurantes, de legumbrerías, y ese comercio hay que vitalizarlo, hay unos valores agregados importantes. Y lo que es el llamado reflexión, y es que no solamente tenemos que retener las que estén acá porque son grandes, exportan, generan empleo, sino que también tenemos que darle vitalidad a estas economías barriales. En esas economías barriales hay acumulados, hay artesanos que los podemos especializar, y lo que es claro es que hay que darles tratamientos diferenciales a cada uno de estos corredores. Y acá hay actividades de alto valor, de trayectoria familiar, incluso hay barrios en nuestra lógica de este municipio, donde se han venido extendiendo en el tiempo por herencias, oficios, que lo que habría que darles vitalidad, lotar, tanto desde el equipamiento público como desde las condiciones de fortalecimiento en talentos humanos como desde las condiciones también tributarias. No sería lógico tributar de la misma forma a una gran empresa o a una microempresa que es de subsistencia familiar o que es de trayectoria familiar. Entonces la reflexión que quiero dar es que a estas economías barriales, a estas economías sociales también hay que mantenerlas. Quizás hay que mantenerlas más que las grandes empresas. ¿Y cómo hacemos para especializarle? ¿Cómo hacemos para que el espacio público sea más apto para que la gente lo consuma? Creo que hay un asunto importante y lo que hay que analizar, y esta mañana he escuchado una frase de la acupuntura urbana, que podríamos hablar de la acupuntura económica urbana. ¿En qué sectores hay que privilegiar para que fomenten fuentes de generación de riqueza territorial? Y también tienen muchos. La avenida La Moda, la avenida Santa María, la misma central mayorista y su dinámica. La central mayorista trascendió su dinámica a sus entornos sin una lógica intencionada. Incluso ha generado más externalidades negativas que políticos. Y la central ha estado ajena al rol de esa dinámica que tiene, y lo que ha hecho es antes subir la malla y desconectarse cada vez más de lo que pasa en su sector. Pero las lógicas comerciales, productivas, sociales, han trascendido a la 85, han trascendido a San Fernando. ¿Cómo potenciar positivamente esas externalidades? Aquí simplemente, y esto voy a pasar muy rápido, y es que ante esas lógicas, hoy la reflexión del desarrollo y de los desarrollados lo pasa por cinco asuntos, por varios asuntos. Uno, que tiene que ver, y la coloco en general, respeto por lo ambiental, ya esa riqueza territorial desde el sector productivo, digamos, le sigue a aquellas que vengan y respeten las condiciones de este territorio. Que vengan y generen viabilidades económicas. Pero hay también que brindarles viabilidades por la riqueza. Porque aquí el orden público, y ahí está llamado el nuevo rol del Estado, a jugar un papel más protagonico en la retención con condiciones, pero también en la negociación de generación de riqueza frente al privado. Y la participación de la sociedad civil organizada para generar este círculo de construcción de capitales. Porque ya no hablamos propiamente de capital físico, sino de capitales naturales, ambientales, capitales humanos, capitales de tejidos, porque hay empresas que destejen. Solamente el equipamiento de una gran empresa, la foto que mostraba ahorita José Alejandro, si quitamos a Sofás y peldar de ahí, creo que generaría un gran vínculo de relaciones sociales. Y eso pasa con este equipamiento, es cual es la forma en que le vamos a pedir que retribuya ese destejido. Porque el mismo equipamiento genera un desvínculo de relaciones vecinales y organizacionales. Incluso me devuelvo un poquito a la diapositiva anterior. Este equipamiento genera un desvínculo de relaciones de tejido entre estas unidades de residencia improductivas que acá, o las que pueden estar acá o las que están acá y las que están acá. Entonces, ese capital hoy es mucho más importante en la construcción, de retención o de promoción de quién queremos que venga a vivir a nuestro barrio, quién queremos que venga a vivir a nuestro municipio. Y creo que es allí una pregunta interesante para una agencia de desarrollo local. ¿A quién queremos traer aquí? ¿Qué vecino o qué vecino queremos vivir? Yo creo que lo otro es simplemente un asunto de para dónde van las ciudades desarrolladas para dónde van y es un asunto de inteligencia, ciudades inteligentes. Personas inteligentes, economías inteligentes, gobiernos inteligentes, movilidad inteligentes, medio ambiente inteligentes, habitabilidad inteligente. Lo que para usted no es ajeno hoy, un asunto más que generación de riqueza económica. Es un asunto de la reflexión que nos estamos haciendo, es el asunto de la felicidad. ¿Qué necesita Itaúí para ser feliz? ¿Cuál es el estándar de condición mínima para que Itaúí, sus ciudadanos sean felices? Viviendo acá. Y parte de esa pregunta es esta. Está acá. ¿Cómo hacemos que esta ciudad sea una ciudad inteligente? Bajo su estándar. No bajo el estándar de Suiza, sino bajo el estándar de Itaúí. Y acá hay un elemento pues importante que quiero dejar como punto final. Las ciudades medias y pequeñas ganan importancia. Y yo diría más que las ciudades, los corredores y los sectores cobran cada vez más importancia. La suburbanización se consolida como tendencia de masas y este concepto de la suburbanización era lo que planteaba ahorita. Puede ser una oportunidad que Itaúí tenga menos espacio verde, porque va a tener menos quien lo destruya. Caso contrario, lo que está pasando en Sabaneta con el proceso edificador, con el envigado con el proceso edificador, la estrella con el proceso edificador y la tendencia también que va hacia Caldes. Lo otro es el giro hacia el planeamiento urbano integrado. Creo que hay un elemento importante y es las reflexiones de los POTs, las reflexiones de las políticas de competitividad, las reflexiones de formación de talento humano. Es que es lo que he pensado integradamente. No podemos pensar la empresa meramente desde lo productivo, sino desde esa relación político-social, económica, cultural. Nuevas conformaciones territoriales. Aquí hay nuevas conformaciones de corredores, de actividades y es como las potenciamos diferencialmente de la actividad que pueda tener un San Gabriel o lo que pueda tener un Ditaídez con unas condiciones o lo que puedan tener las centralidades principales. El territorio, y ahí es sustancial, toma más protagonismo y no podemos, insisto en eso, seguir pensando en la actividad productiva meramente desde el territorio económico, sino desde la relación con el territorio. Y lo que implica es el reto y es que la ciudad hay que reinventarlas todos los días. Hay que pensarse todos los días y no pensarse que porque fuimos vamos a seguir siendo, sino cómo hacemos para que cada vez cobre más dinamismo y más importancia. Nuevas actividades, nuevos desarrollos, nuevas formas de pensar. Esta era pues como la reflexión que yo creo que va muy complementada con lo que José Alejandro y con lo que creo que es importante pensarse frente a la forma en cómo se viene consiguiendo el desarrollo en el municipio. Muchas gracias. Muchas gracias.